Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, nos toca comentar lo que ha pasado en la octava semana del mercado de fichaje rumbo a la apertura 2024. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Arrancamos en el occidente del país. Esta vez he de decir que pocos equipos se han puesto a moverse en el mercado, pero los que se han movido en su mayoría lo han hecho con abundantes fichajes barras renovaciones. En el caso de 11 Deportivo hay varias contrataciones que, a diferencia de otros equipos, he querido poner las edades porque ya sabemos que 11 Deportivo se ha convertido en los últimos años en una cuna para futbolistas muy jóvenes en los que empiezan a explotar y, en algunos casos, dan saltos a equipos de gran trayectoria o tradición en el fútbol salvadoreño. Así que, a partir de ello, pues, veamos entonces, solo con este equipo, las edades. 11 Deportivo ha fichado a Ángel Ortega, mediocampista de 22 años, que llega procedente de Santa Tecla. A Brandon Martínez, centrocampista de 25 años, quien llega del subcampeón nacional, municipal y meño. Gabriel Velázquez, central, quien también llega de Santa Tecla y que tiene 23 años. Juan Carlos Gil, delantero, que estuvo en la reserva de fase en su momento, llegó a debutar en primera división y los últimos torneos los ha desempeñado con 11 lobos, 24 años para él. Y dos talentos de la sub-20. Wilbert Díaz, de 17 años, quien llega procedente de la reserva de Santa Tecla, donde llegó a ser uno de los goleadores de la categoría en el torneo anterior y que tuvo una buena fase previa en Antigua y Barbuda. Además, disputará el premundial. También lo disputará Walter Benjivar, centrocampista de 18 años, quien ya debutó en primera división hace un par de torneos. El torneo donde desciende Chalatenango de la mano del conjunto morado es que tiene sus primeros minutos en la categoría de privilegio. Pasó al Atlético Comalapa, en tercera división, donde ha estado jugando en el último par de torneos y, además de ello, como ya digo, es parte de este proceso sub-20, ya habiendo tenido convocatorias para la sub-17 también. Debutó, o más bien jugó ese premundial y ahora le están dando seguimiento a Walter Benjivar, que es uno de los capitanes de la selección. 11 deportivos siguen esa línea de fichar jóvenes, de tener una plantilla con talento de proyección para el medio o largo plazo y creo que es una línea muy continuista, ¿no? De lo que ha venido haciendo en los últimos torneos y que, en mayor o menor medida, pero que le da resultados. En el caso de Platense, solo hay una contratación y es la de Diego Lemus, central de 21 años, quien llega procedente de Santa Tecla, el defensor central que fue titular en la mayoría del torneo junto a Gabriel Velásquez y que ahora se ubica en el cuadro gallero, que recordemos que ha perdido Wilber Arizala, por ejemplo, una de sus piezas de mayor peso en el equipo y me imagino que Diego Lemus llega junto a Argen y Salva a pelear ese puesto de titular para estar junto a Xavi, o veremos, son tres potenciales titulares para el cuadro de Club Deportivo Platense. En el caso de Fuerte San Francisco hay una renovación en el plantel, pero que también levanta cierto ruido alrededor de la institución. Colorado Murray, extremo derecho, o que se desempeñó como extremo derecho en el torneo anterior, aunque realmente es un delantero, de 29 años, nacionalidad jamaicana, renueva con el equipo para este torneo Apertura 2024. Y he puesto, entre comillas, sexto fichaje extranjero porque es el sexto futbolista de nacionalidad extranjera que es presentado con el equipo. Recordemos que al inicio del mercado fueron presentados Wilson Ríos y Eduard Peñalosa. Posteriormente se anunció la contratación de dos futbolistas del Caribe, el trinitense Michael Poon Angeron y el futbolista de Granada, Jamal Charles. Posterior fue anunciado Luis Acuña y en el siguiente partido amistoso, en el que no tuvo minutos Wilson Ríos, pues bueno, ahí atamos cabos y pensamos que el colombiano ya no estaba con la institución. Pero es que ahora también se ha anunciado la renovación de Colorado Murray y no se ha dado, por lo menos a esta hora que estoy grabando el video, 19 de julio a las 10 de la mañana, no se ha dado ninguna información respecto a quién es el que está sustituyendo Colorado Murray y el por qué lo está sustituyendo. En fin, el tema es que con esto, en teoría, deberían estar completos los extranjeros para Fuerte San Francisco en la próxima campaña. Nos marchamos hacia Ciudad Barrio, si es que Cacahuatique sí que ha tenido mucho trabajo, 22 anuncios. Y empezamos con las renovaciones, arrancando con el colombiano Julián Grueso, que es el único de los extranjeros que seguirá con el equipo. Ellos también colocaron un post en donde daban a entender que un argentino, un brasileño y otro futbolista colombiano integrarían la plantilla para cerrar ese aspecto de los extranjeros. Aparte de Julián Grueso, los nacionales Kelvin Hernández, El Rojito, Cristian Portillo, Anderson Portillo, Kevin Ventura, Williams Posada, Edilson Villalobos, Anderson Perla, Jonathan Hernández y Wilber Chicas han sido renovados con la institución migueleña. Y aparte de eso, han presentado a 12 contrataciones nuevas, la mayoría de ellas ya con cierto rodaje en la primera división. Guillermo Fuentes, central de 24 años, que llega procedente de Jocoro. Oscar Sánchez, quien también llega del conjunto fogonero. Reinaldo Aparicio, que era el central titular de Fuerte San Francisco el torneo anterior. René Gómez, quien llega de Club Deportivo Dragón. Paolo Ulloa, el jovencito que no tuvo ni un tan solo minuto en el torneo anterior, si no estoy equivocado. Llega de Águila ahora para jugar con Cacahuatique. Alcides Gómez de Jocoro, Francisco Carballo, quien llega de Fuerte San Francisco. Hugo Hernández de Jocoro, Christopher Galeas de los Comandos Azules, Joel Turcios de Jocoro, Cristian Bonilla que llega de la Reserva de Águila y Daniel Márquez que llega de Club Deportivo Pipil. Es el único futbolista que se ha fichado de la segunda división ahora mismo y quedaría la espera de confirmar los tres extranjeros. En vista de lo que ha hecho Cacahuatique para ese torneo que ha fichado 12 y ha renovado 10 futbolistas y por ejemplo creo que Brian Amaya todavía seguiría en el equipo porque tiene contrato el futbolista de la Sub-20. Creo que ya con eso los tres extranjeros y los otros que sigan con contrato cerrarían la plantilla del señor Daniel Corti. Y finalmente no nos movemos de San Miguel, pero sí de equipo para hablar de Club Deportivo Dragón ya que el cuadro de los dragonianos también ha presentado algunas particularidades. Empezando por los renovados y es que ha confirmado que los colombianos Gerson Tobar, Kevin Moreno y Manuel Chalá seguirán en la institución así como también los nacionales Kevin Calderón, Francisco Escobar, Kevin Berríos, Luis Méndez, Mario Machado, Nelson Rodríguez y José Ventura. A eso se agrega las contrataciones que ha hecho el equipo escupefuego con el regreso de Yair Arboleda, el extremo colombiano que había estado en Club Deportivo FAS el torneo anterior. Héctor Ramírez Carvajal, el guardameta de 35 años, quien llega procedente de la Liga Indes. Fue campeón con San Salvador Fútbol Club. Henry Maldonado, quien llega de Jocoro. Brian Mancía, incorporación desde Club Deportivo Titán, un medio centro de 20 años que había participado y bastante con el equipo de Texiste Peque en segunda. Josué Dubón, quien llega procedente de Metapan. Jonathan Quintanilla, central barra lateral derecho, ex de Jocoro. Y Andrés Alfaro, que viene procedente de una academia de Oakland, si no estoy equivocado. 23 años, salvadoreño, estadounidense. Y de momento, con eso Dragón va empezando a incorporarse en el mercado de fichajes mucho más fuerte. Todavía no se ha confirmado la incorporación de Christian Gil, quien se le ha visto entrenando con el equipo, se le practicaron las pruebas médicas, pero no se ha hecho el anuncio oficial, por lo menos hasta el momento. Este ha sido el mercado de fichajes en su octava semana. Seguiremos trayendo la información, la actualización semana tras semana, hasta que arranque el torneo 2024 en su modalidad de apertura. Y la próxima semana haremos análisis de mercado de fichajes para cada una de las plantillas. Espero que les haya gustado. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos. Cuídense mucho. Chau, chau.